Soy Marina, tengo 17 años y quiero ser actriz. Pues el primer día que vine a hacer el casting me sentaron aquí y después de tenerme cinco minutos ahí esperando no sabía yo qué iba a hacer ni nada, estaban mortas los nervios. Me dijeron que tenía que imaginarme que tenía un perro al lado y que yo ya con el perro pues que lo acariciara y que yo ahí con el perro, pues hay un rato con el perro. Y luego, después de estar un rato con el perro, pues ya que el perro se cabreaba, que me ladraba, que estaba enfadado y que yo además tenía que conseguir llevarlo al veterinario. O sea, me estaba intentando morder y estaba cabreado conmigo pero yo tenía que intentar cogerlo y llevarlo al veterinario. Pero déjalo, ¿qué tienes hecho, hombre? Déjalo. Chicos, vámonos. Venga, vamos. No había hecho ningún casting antes ni nada pero como mi directora, mi profesora conocía a la productora y tal y dejé el mail, pues ella les habló de mí y eso y terminaron llamando al instituto. ¿Quieres una batidita? Ven, ven. Los otros niños eran Moy y Juan Pedro. Moy es el chico que hacía de Pablo, del hijo de Carlos, el chico al que yo acosaba en el colegio. ¿Te echo una mano? No voy a darte dinero. No te estoy pidiendo dinero, ¿eh? Solo te estoy diciendo que sí te ayudo. No hace falta ir a ti. Venga, que me tengo que buscar la vida. Que si no llevo dinero a casa, mi padre me rellenta correazos. No voy a darte más. Y el otro es Juan Pedro, que es su primo. Me llamo Juan Pedro López Cuenda, tengo 11 años, mido 1,56 o algo así. ¿A qué clases? Ah, primero C, voy a primero C. A ver, cuando conocí a José Luis, no es que me sintiera intimidada. Es que, como me cayó tan bien, no me imaginaba yo el tener que estar peleándome con él y discutiendo y para arriba y para abajo decir, no. No es que me intimidara, es que yo no me creía que le iba a hacer ni que le iba a dar miedo, ni que yo creo que eso se fue superando con los ensayos, porque él puso mucho de su parte, entonces pues yo me echaba para adelante y poco a poco fue saliendo y ya hasta que al final es que tampoco te pones a pensar en quién es, ni en lo alto que es, ni en lo grande que es. Lo vas haciendo, lo vas haciendo y ya hasta no te paras a pensar y sale. Cuando no estaba yo tan bien, que no me terminaba yo de meter del todo con la mala hostia, pues José Luis me ayudaba en el rodaje y me ponía a parir. Me insultaba, me llamaba de todo, enana, que es que mala actriz era, que me llamó de todo lo que se le pasó por la cabeza en ese momento, me lo llamaba. Se quedó a gusto el hombre. Hola, ¿me das algo? Mira niñata de mierda. ¿Me estás escuchando bien? Cateta, quedamos en que no me vas a pedir nunca nada más. Y que nos ibas a dejar en paz a los dos. Pero si yo, Pablo, hace mucho que no lo veo. Dame algo, que desde que han pasado las navidades no saco nada. Porque eres una enana, por eso no sacas nada. Con Cristina Plaza se me hizo todo muy fácil. Muy bien todo, porque yo que sé, como tampoco me tenía que poner agresiva y era más en plan simpatiquita y de hacerme la maja, pues muy bien. Además que como ella también contribuía, hacía de simpática y las dos allí muy amigas, pues sí, me resultó más fácil. Hola. ¿Qué haces? ¿Qué gorra más chula? ¿Me la dejas? Pues no, porque no es de tu talla. Quita. Yo cuando estaba en rodaje estaba en el instituto un montón de menos. Me levantaba llorando con un subalco tremendo. No. Bueno, pues espero que os haya gustado. Dadle a like, síguenos en Twitter, en Facebook y suscríbete para no perderte nada. Os dejo con una versión nueva del tráiler, a ver si adivináis a quién está buscando Carlos. ¡Un saludo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!